Vamos a conectar con Pedro Sánchez directamente desde Las Terrenas en Samana. Pedro. Así es, muchísimas gracias, buenos días. Estamos haciendo un recorrido con la cobertura especial de estas elecciones internas de los partidos PLD y PRM en el municipio de Las Terrenas. Desde muy tempranas horas de la mañana podemos ver los centros de votaciones, tanto el del centro del pueblo como lo de las distintas comunidades. En el caso de esta comunidad donde nos encontramos ahora mismo, en la comunidad de Los Naranjitos, parte alta del municipio de Las Terrenas, grandes personas desde muy tempranas horas de la mañana han estado visitando los centros para ejercer su derecho al voto. Cabe destacar que pese a lo que es el sistema, el nuevo sistema automatizado, realizado por la Junta Central Electoral, ha estado bastante lento. Asimismo nos lo han manifestado algunos de los votantes que se encuentran en esta área. Dicen que comparado con otras ocasiones va bastante lento el proceso, hay un cúmulo de personas afuera del recinto y haciendo fila. La gente está muy interesada en votar, en ejercer su derecho y ha sido bastante lento. Aquí en la comunidad de Los Naranjitos son tres mesas electorales, la cual ha sido complementada solo en una. Desde el municipio de Las Terrenas, provincia de Samaná. Para ustedes, Pedro Javier. Bueno, Pedro Sánchez, gracias a Pedro Sánchez desde Las Terrenas nos está comunicando, ¿no?, cómo ha iniciado el proceso en esa localidad. Las Terrenas, que es una localidad, como ustedes saben, de Samaná. Está parte de la provincia de Samaná, Santa Bárbara de Samaná. Santa Bárbara. Es un lugar más turístico que otra cosa, pero por supuesto, todo el dominicano que vive allí se interesa por los asuntos públicos dominicanos, por los asuntos nuestros, pero hay muchos turistas. Gracias.